Voy cayendo Lejos, cerca, pero sin parar No represento a nadie ni tengo un camino seguro por este lugar Voy subiendo Si caes desde lo alto el futuro es incierto Más nunca eterno Las velocidades llevan nuevos comienzos Voy resistiendo Resistiendo a presagios malditos Quieren que cierren los ojos y olvides tu origen Y guardes tus sueños para otra ocasión Mira que decepción Sientas conquistas en siglos cumplidos Miren que un seguro que esperas y nunca tendrán Más no es fuerte el que nace rico Malvecido el que no hace nada Y vamos haciendo sin miedo a seguir otra vez No vengo aquí a volver paraísos perdidos Ni a buscar indulgencias históricas Soy responsable del timón, pero no del tormento LAS BOCES LAS BOCES Y LAS BOCES LIES ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!